Salimos quedando llanta y el estereo a lo que daba Mi copa se echaba un pase y yo me aventaba una de bucana A dos cuadras de iré clap, aunque se miren unos chotas Le dije a mi camarada que la clara viene en los botas A más de noventa millas íbamos corriendo en el Pigüey Senteamos la adrenalina por la velocidad de la escalera Y que se aventó otro pase mi camarada pa' relajarse Iba con rumbo a mi rancho que quedaba media hora Cuando se me prende el foco para llamarle yo algunas borras Subiéndonos al Pigüey que me cosquilla las manos Y jale la pinche supera que bonito se ve el flamazo A más de noventa millas íbamos corriendo en el Pigüey Senteamos la adrenalina por la velocidad de la escalera Y que se aventó otro pase mi camarada pa' relajarse Música 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 ¡Gracias!